¡Aaah! ¡Aaah! Tranquilo, Johnny, que no es culpa tuya. Es Instagram, que es así. Pues unos días ganas mil, otros pierdes dos mil. Así funciona. No pasa nada. ¿Seguro? Claro. No llores. Venga, campeón. A ver, ¿cómo se ha quedado el día? Hace buen día. Se ha quedado buen día. Bueno, la verdad es que está lloviendo, pero... Nada. Cuatro gotas. Mañana seguro que hace buen día. Sí, mañana seguro hace buen día. Y se ha quedado buen día. Así me gusta. ¿Ya estás mejor? Sí, yo estoy bien. ¿Tú estás bien? ¿Cómo estás? Yo soy Johnny Lemon. Que pasé buen día. Besitos.